No, no, no se teña ¿está sonando el teléfono? ¿Dónde está tu teléfono? ¿Eh? ¿Dónde está tu teléfono? Está sonando el teléfono ¿Dónde está tu teléfono? No, el mío está acá, el de ahí está sonando No, estoy acá ¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Si teena, si te engapamos bien! ¡Qué reais! 7, 4, 8 7, 4, 8 8, 9 8 9 10 10 10 12 12 12 13 14 15 15 16 16 16 16 16 16 17 18 18 19 20 20 18 18 18 18 19 20 21 21 22 22 24 21 22 22 22 22 22 22 23 23